¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en este evento tan espectacular y noche de coronación. En donde conoceremos a la próxima Team Universe Rivera Maya 2022, que nos estarán representando en el Internacional de Team Universe. Gracias a todas las familias que el día de hoy acompañan, justamente a quienes el día de hoy van a estar pasando y haciendo, por supuesto, luciendo su belleza el día de hoy aquí con nosotros. Y que, por supuesto, cada una de las familias están acompañándolas el día de hoy, tanto a nuestra Reina Saliente como a la Reina Entrante. Así es que les pido que se den un fuerte aplauso cada uno de ustedes. Que pese a las inclemencias del tiempo, Natalia, aquí están para apoyar. Qué importante es el apoyo de la familia en estos momentos. Así es, el apoyo de la familia es fundamental. Yo creo que es el pilar más importante y, sobre todo, nos hace sentir muy orgullosos de poder tener a una representante en un certamen de Grand Slam como lo que es Team Universe aquí en Tamaulipas. Así es, así es que bienvenidos todos, bienvenidos a los que nos ven a través de las redes sociales de Team Universe Riviera Maya. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les saludamos con muchísimo gusto y le invitamos para que se quede con nosotros durante este tiempo de coronación. Viene un tiempo muy importante y queremos agradecerle a invitados especiales que el día de hoy nos acompañan, Natalia. Así es, así que démosle la bienvenida a nuestro invitado de honor y a un gran orgullo de todo México. Ella es Linda Gallegos Team Universe Riviera Maya 2021 y Virreina Internacional. Un fuerte aplauso para ella. Más adelante la vamos a ver justamente en este escenario, luciendo su belleza y, por supuesto, siendo parte de esta pasarela, su última pasarela ya, como Team Universe Riviera Maya 2021. Y bueno, justamente queremos agradecer también a todos los que hacen posible que este certamen se lleve a cabo, a quienes han hecho posible que esta coronación se lleve a cabo y que son parte importante y fundamental de todo este proceso. Y por supuesto me refiero a nuestros patrocinadores, Natalia. Así es, definitivamente su apoyo es incondicional. Y bueno, comenzamos con Julio Rodríguez, Diseño y Planeación. Así es, agradecemos por supuesto también todo el apoyo de Lute Carrizales, Art, Makeup & Air. También le agradecemos por supuesto que sea parte importante de este evento. A Integral Coaching. Integral Coaching que es, ahora sí que a nivel nacional y ya, muy pronto será a nivel internacional, vas a verlo. Que de verdad que está forjando y preparando a las mejores reinas, a quienes están representando a Nuevo Laredo, a Tamaulipas y a todo México próximamente. Así es, la verdad que Integral Coaching, tengo el honor de formar parte de él y es un instituto completamente integral. Su mismo nombre lo dice. Y pues ahorita la verdad es que tenemos a reinas súper, súper destacadas, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional y ahorita a nivel internacional. Así es que, muchísimas gracias a Integral Coaching. También agradecer por supuesto todo el arte, por supuesto el talento que el día de hoy también lo vamos a ver desfilar aquí en este escenario. A Radical Dance también, muchísimas gracias por ser parte importante de la coronación de Team Universe Rivera Maya 2022. Así mismo, queremos agradecer a Casa Moda Mimi por visitar a nuestra reina nacional y dejarla súper, súper espectacular para esta noche. Así es, así es que visiten Casa de Moda Mimi. A Jardín Venezuela también le agradecemos que sea parte importante de este evento y gracias por todo su apoyo. Así mismo, a Sonido Láser. A Sonido Láser, muchísimas gracias. Muchas gracias por siempre colaborar y permitirnos formar también parte de todos ustedes. Así es que muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este gran evento. Sin ellos esto no fuera posible, Natalia. Definitivamente. Oye, queremos ahora sí rápidamente ir a este momento tan icónico de la noche. Que por supuesto veremos desfilar en esta última pasarela a quien es la reina saliente Team Universe Rivera Maya. Tú la conoces, Natalia. ¿Qué puedes decir acerca de Linda que ha desempeñado un excelente trabajo? Bueno, definitivamente hizo un espectacular papel en el internacional. Quedó como virreina y nos dejó muy, muy en alto a todo México. Estamos 100% seguros que le espera un futuro muy grande. Porque realmente es una reina que cuenta con muchísimas características que le hacen una mujer hermosa no solamente por fuera, sino también por dentro. Así es, así es que muchísimas felicidades y le deseamos todo el éxito. ¿Y qué les parece? Yo sé que por acá todos estamos ansiosos de verla y de aplaudirle. ¿Qué les parece si le damos una cordial bienvenida y un fuerte aplauso a Linda Gallegos? No sé cómo empezar a agradecer tanto apoyo en esta nueva aventura que emprendimos. Agradezco que hayan puesto su confianza en mí para aportar un título tan grande como lo es el de representar a todo un país. Gracias a todas esas personas que persiguieron este sueño junto conmigo. Me llevo en el corazón una de las experiencias más bonitas de mi vida. Sé que pusimos el nombre de nuestro país muy en alto y lo di todo por nuestra gran familia Rosa. Me siento tan feliz y tranquila con mi dirección nacional que fue la que hizo que conocieran niñas tan maravillosas. Que así como yo, dejaron su corazón en el escenario. Es un orgullo formar parte de la familia Teen Universe. Hicieron que nos lleváramos tantos aprendizajes y una gran amiga en cada estado. A mis compañeras, pero en especial a ti mi niña Ashlyn, gracias por compartir conmigo un poquito de lo que eres y de tu esencia. Sé que tú, así como yo, harás que todo el mundo se entere de lo capaces que somos. Y del gran esfuerzo y pasión que hemos puesto para lograr ser Teen Universe Riviera Maya. Como una vez tú me dijiste, llevas mi sueño contigo. Pero ahora, gracias al destino y a tu gran esfuerzo, te toca a ti representarnos. Y sé que lo harás de una manera inigualable. Te mereces el universo. Gracias Teen Universe México por formar parte de este crecimiento y empoderamiento de cada una de nosotras. Porque sabemos que esto no es una experiencia de una noche, sino algo que nos forjará para toda la vida. Se despiden ustedes, Linda Gallegos y Minibus Riviera Maya 2020. Y con el aplauso de todos ustedes despedimos a Linda Gallegos, que en unos momentos más estará por aquí coronando a nuestra siguiente reina, que ya la vamos a conocer más adelante. Es un momento muy importante para ella y por supuesto que yo creo que para todas las mujeres que en algún momento han tenido la oportunidad de ser parte de este certamen, de desfilar frente a ustedes y portar esta corona, Natalia. Así es, definitivamente. Y ahora recibimos con un fuerte aplauso a nuestros chicos de Radical Dance que nos tienen preparado un opening. Gracias. 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 Vivir este momento tan especial es darle gracias a Dios y a todos quienes me han acompañado en este corto caminar de mi vida Me siento muy orgullosa de poder ser ante el mundo Teen Universe Riviera Maya Me queda más que claro que el que persevera alcanza Tengo el honor de poder representarlos y créanme que lo haré como se debe Porque ustedes sin México se lo merecen Soy Ashley Bárcenas y aquí sello mi compromiso con mi hermoso México Estoy demostrando que cuando tus sueños son grandes es porque tienes la capacidad de lograrlos Y desde hoy me convierto en Teen Universe Riviera Maya Vivir este momento tan especial es darle gracias a Dios y a todos quienes me han acompañado en este corto caminar de mi vida Me siento muy orgullosa Fuerte el aplauso para Ashley Bárcenas que el día de hoy se presenta en este lugar ¡Ashley Bárcenas! Teen Universe Riviera Maya 2022 Y queremos invitar a que nos acompañen a este escenario justamente a dos personalidades importantes Que van a tener este privilegio de poder coronar y colocarle la banda a Ashley Bárcenas Me refiero a nuestro buen amigo Julio Rodríguez que el día de hoy nos acompaña acá a este escenario Y así mismo a nuestra Virreina Internacional Linda Gallegos Vamos a darles un fuerte aplauso a ellos Vamos a pedirle a Ashley que se haga un poquito hacia atrás Nos acompaña al centro de este escenario Y de esta forma Linda Gallegos le coloca la corona a Ashley Bárcenas Y procedemos con la imposición de banda Un fuerte aplauso Y de esta forma le damos un fuerte aplauso a Teen Universe Riviera Maya 2022 Ashley Bárcenas Ella tendrá el gran honor de representarnos en el Internacional de Teen Universe edición número 11 Así es, de esta forma vamos a cederle el uso de la palabra a Ashley Bárcenas Que trae un mensaje importante para todos ustedes Primero que nada quiero agradecerles en verdad mucho por todo el apoyo Créanme que sin ustedes nada de esto sería posible Quiero agradecer en verdad a mi familia que ha sido el pilar más importante para cumplir todos mis sueños Creo que sin ellos nada de esto sería posible Y es por eso que gracias a ellos me encuentro aquí cumpliendo cada uno de mis sueños Quiero darle las gracias a Linda Gallegos por ser una reina espectacular Que créanme que voy a dejar a Riviera Maya en lo más en alto como ella lo hizo Al igual quiero darle las gracias a mis directores nacionales A juventud de las notificaciones que muestran y denuncia después de la luz Que no pueden estar aquí presentes hoy conmigo Pero sé que están en mi corazón A Julio Rodríguez, Natalia Durán, Iliana Martínez, Ana Sofía A todas ellas aquellas personas por creer en mí Y hoy soy lo que soy a cada uno de ellos De verdad, chicas que están viendo esto Quiero decirles que nunca se den por vencidas Porque la perseverancia y el amor pagan Y se los prometo que algún día van a cosechar los frutos de todo lo que sembraron Créanme que nosotras no nos atrevemos a caminar frente a una pasarela Porque seamos mujeres perfectas Sino porque hicimos las paces con nuestros defectos Y con lágrimas de amor propio Nos perdonamos todo aquello que no podemos cambiar Hoy, orgullosa muente, puedo decir ante el mundo Que soy Team Universe Riviera Maya Y ahora invitamos a Ashley Bárcenas, Team Universe Riviera Maya 2022 A que dé su primera pasarela oficial con su corona y su banda Fuerte el aplauso para Ashley Bárcenas ¡Aplausos! 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 Se nota la disciplina, se nota el nivel y la capacidad que ha tenido de preparación Ashley Bárcenas durante todo este tiempo, Natalia. Así es, como su amiga y su maestra les puedo decir que estoy muy orgullosa de ella, de todo su crecimiento personal. Si vieran en todos los aspectos que se tiene que preparar una reina, no es solamente el físico, también es lo intelectual, también es lo interior, también es tu mensaje que tienes que dar a la sociedad. Y yo estoy 100% segura que Ashley es una reina completamente integral y que tiene absolutamente todo para traerse esa corona internacional a Tamaulipas. Porque no solamente yo confío en ella, no solamente su organización estatal y nacional, sino toda su familia y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial e inolvidable. Es así como llegamos al cierre de este evento, gracias a las familias, gracias a las reinas y por supuesto que todavía tenemos un tiempo importante de cantantes que el día de hoy nos acompañan. Alguna de ellas también parte importante de estos certámenes. Así es, tenemos unas cantantes que nos van a deleitar con su hermosa voz y quiero un buen día. ¡Suscríbete al canal! En este evento tan importante donde, platícame acerca de Barbie porque justamente ella también participa en estos certámenes. Y ahora sí que es una mujer completa, con todo el talento que distingue a los neolaredenses también, Natalia. Así es, ella actualmente tiene el título de Teen Universe Tamaulipas 2022. Y nos estará representando en el Nacional de Teen Universe México 2022. Y bueno, también estamos 100% seguros que va a ser un excelente papel. Aparte de que es una niña muy talentosa. No solamente modela, no solamente sabe hablar en público, no solamente es una niña llena de valores, sino también que sabe cantar y sabe bailar. Ok, nos están comentando justamente que vamos a despedirles de esta transmisión completamente en vivo. Muchísimas gracias a ustedes que estuvieron conectados. Gracias a todos los que estuvieron comentando y siendo parte importante. Despedimos nuestra transmisión en vivo, Natalia. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este magnífico evento. Yo soy Natalia Durán. Soy Jonathan Cerecedo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.